Buenas, 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 buenas noches. Bienvenidos a otro jueves de quemazón. Es nuestro segundo jueves de quemazón. Hola, José Rivera, ¿cómo estás? Hoy celebramos Wessak, que es el nacimiento y muerte de Buda. Por eso estoy como un monje budista con esto. Bueno, ya me lo voy a quitar mientras ustedes se conectan. Este, hola, Andrés Velasco, Méndez Alberto, Babyshake, Babyshake, debe ser, sí. Hola, buenas, Caicedo, ¿cómo estás? Hola, Walter Bass, ¿cómo estás? Hola, Johnny Teacher. Hola, Ronita West. Hola, Puerto la Cruz in the house, Adolcar. José RGG22, buenas noches. Parezco maléfica, Carlos Sánchez Aular, no vale. Oh, neighbor, ¿cómo estás? Ya estoy recibiendo los requests para empezar este jueves de quemazón con todos ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, déjame terminarme de arreglar. Vamos con el primero. Bienvenidos, bienvenidos todos a estos jueves de quemazón que les encantan a todos. Y son tan divertidos. A mí me encanta, yo me divierto muchísimo. Buenas. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bien, estás a oscuras, Pati. Lo que pasa es que estamos aquí jugando parqué con unos amigos. Saludos desde Medellín, doctor. Saludos, Medellín, Colombia, ¿cómo están? Saluden, saluden. Parceros, puros parceros. Estamos jugando parqué. Ajá, ¿y cómo va esa jugada? Bueno, aquí vamos, doctor, apostando. Es lo más que podemos hacer ahorita en cuarentena. Ay, Dios mío, juegos de azar y de apuestas. Ajá, ¿y cuál es la penitencia del que pierda? No, 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 estamos jugando a real. Real, ay, no, a mí me gusta más con penitencia, quitarse la ropa, la botellita, no sé. No, doctor, aquí estamos jugando sanamente. Ah, sanamente, con dinero. ¿Hay una chica allí? Sí, sí, aquí hay. Adriana, saludas, Adriana. Hola, Adriana. Hola, bella, ¿cómo estás? ¿Y este niño cómo se llama? Aquí está Héctor, él se llama Héctor. Hola, Héctor. No te he escuchado porque aquí tienes el audífono. Ok, Héctor. Ve presentándome. Este es de Caracas, ¿oíste? Este es de Caracas. Hola, hola Caracas. Sigue presentándome. Este, Rafael. Hola. Hola, bebé, qué lindo, Rafael. Adriana es de Trujillo. Ajá, y el que estaba desnudo se fue. Aquí está, bebé. Ay, no, se vistió, qué aburrido. Ese lo sacamos de Tocorón. ¿De Tocorón? Qué bueno que lo sacaron de Tocorón porque, bueno, ustedes saben que la situación en las cárceles aquí. ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar. Mucho gusto, chicos. ¿Y todos son venezolanos? Sí, todos venezolanos. Colombo, Colombo, venezolano. Gente que tiene la playa. Queridos hermanos. Doctor, muchas gracias por la conexión. Gracias. Sigan jugando. Un beso. Pórtense bien. Saludos. Aquí les está la gotica de la catira. Saludos, Júber. Cuídense. Locomotion. ¿Quién es de Locomotion? Se comportan todo el día y ahora empiezan a volverme loco. Carlos, agarra a Turquía que está en los cables. No, no me voy a desconectar el internet. Ay, Dios mío. Sigamos. Ay, esto me cambió de pronto. Reinaldo. Apareció pronto Reinaldo de primerito en la lista. Debe ser que se conectó ahora. Turquía, ven acá. Turquía, deja de jugar con esos cables, chica. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Reinaldo? Todo bien. ¿De dónde te conectas? Argentina. Qué rico. ¿Qué parte de Argentina? Buenos Aires. Qué rico. ¿Eres venezolano? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Tengo tres años. ¿Cómo te va? Bien. Encerrado en casa. ¿A qué te dedicas? Soy barista en un café. Ay, qué rico. Salud. ¿Estás tomando vino? Eh, no. ¿No? No. Este es un vino argentino. Ah, qué bueno. Los mejores vinos. Me encanta, me encanta. Son deliciosos. Mira, estás emparejado. ¿Tienes novio argentino, venezolano, soltero? No, nada. Nada. Bueno, aquí nosotros nos encargamos de que las personas que se conecten consigan novios. Así que tú tienes que decir, ¿cuáles son tus requisitos? ¿Cómo los buscas? Eh, no tengo prototipo, mi nombre. Qué bueno. Ajá, pero, este, ¿algún rango de edad? Eh, mayores. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuánto me calcula? Veinte. Sí, veinte. Igual. Que tienes un lunar, acércate. No veo el lunar en el labio. ¿Ya te vieron un lunar en el labio? No, no lo tengo. Ay, yo no sé de dónde dicen que soy el lunar en el labio. Es que está, ¿no tienes más luz? Eh, sí, ahí enciendo. Ay, a ver. Porque cero, niñas, compórtense. Ahí, ¿se ve mejor? Ay, por supuesto, papi. Ahora te ves mucho más lindo. Tienes unas cejas hermosísimas. Gracias. ¿Te gustan mayores como de mi edad? Como de cincuenta. Sí, hasta más. ¿Hasta más? Sí. ¿Estás buscando un sugar? No, no estoy buscando. O sea, ¿te gustan mayores? Sí, no sé. Y todo bien, encerrado en casa. Todo bien. Sí, encerrado en casa. Ni modo. Qué bueno. Bueno, y estabas trabajando en un restaurante. Sí, ahora el tema de la cuarentena estoy en casa encerrado porque vivimos de, no sé, de los clientes y, bueno, a pesar de esto. ¿Cómo es vivir de los clientes? Explícate. De, 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 o sea, de gastronomía, vivimos de, de las personas que van a comer y, bueno, obviamente nadie va a salir ahora, así que. Claro. ¿Vives, vives solo? No vives de otros clientes, no, mentira. ¿Vives de otros clientes? ¿Vives solo? Sí, vivo solo. Ah, ah, ok. Rico, rico, rico. Sí. Bueno, eres lindo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Besos. No me iba a responder. Besos, chao. Besos, buenas noches, bello. Chao. Es lindo este niño, Reinaldo. Es precioso. Buenas noches, Osmi. Me conecto contigo. Te voy a poder ver. Nos vas a dar esa primicia en los Jueves de Quemazón. Vamos a poder conocerte. Dime que sí y yo me conecto contigo. Gustavo dijo que no. Gustavo Adames dijo que no. Vamos con David. Comenzales, hijo. No, ok. Osmi no está preparado todavía para dar la cara. Seguiremos con la incógnita. Osmi es de Argentina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Osmi. Hola, buenas noches. Hola. Bien, bien. ¿Cómo te llamas? David. ¿De dónde te conectas? De Santiago de Chile, doctor. Ah, qué rico. Te escucho un poco retardado. ¿Qué edad tienes? Dieciocho. Dieciocho. Te leo los labios. ¿A qué te dedicas? Se fue. Sí, la conexión está muy mala. De verdad. Qué horror. Vamos a ver, Andrés. La trepadura. Soy la permanente del cabello. La pela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tú? ¿Cómo te vas? Bien. ¿Y a ti? ¿De dónde te conectas? De aquí, de Ecuador. Qué rico. ¿Eres venezolano? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Cuatro años. ¿Y ya estás en la camita para dormir? Sí. Es que mañana trabajo temprano. Ah, ¿ya están trabajando? No, no. Yo soy enfermero y trabajo un día sí, un día no. Ah, qué bueno. ¿Cómo está todo allá? En Quito sí está mejor la situación. En Guayaquil sí está feo. Sí, en Guayaquil hemos visto imágenes muy fuertes. Espero que haya mejorado. Sí, sí ha mejorado la situación, pero esperamos que Quito no... No, sí, igual, igual que Guayaquil. Entonces se está tomando las medidas. Mira, ¿estás soltero o en esa cama hay alguien? Soltero. Esa cama está vacía, estás solo tú. Sí. Y pasas frío de noche. Sí. Necesitas a alguien que te dé calor. A veces. Mira, ¿y cómo los buscas? ¿Venezolanos? Sí. Bueno, que se roben mi corazón. ¿Y qué hay que hacer para robarse tu corazón? Bueno, inteligencia y constancia y profesionalismo. Algo así como la pasarela de la vida. Exactamente. Soy fan de tu canal. Gracias, bienvenido, gracias. Excelente, excelente trabajo que estás haciendo ahora con las entrevistas y conociendo a las demás personas vivientes de tu canal. Gracias, papi, gracias. Bendiciones para ti. ¿Duerme o te vas a quedar conectado? No, no, me voy a quedar conectado. Todavía voy a estar aquí en las redes. Mira, Luis Perdomo dijo que eres tierno. Hay de corazón. Escribe en el Este Madrid. A lo mejor resuelvas tu vida para siempre. Bueno, que me empieces a seguir y ahí hablamos. Luis Perdomo, ya escuchaste. Te quiero, Luis Perdomo. Besos, papi. Igual, un abrazo. Buenas noches. Cuídate. Andrés Velasco, ya sabes, Luis. Llévatelo para Madrid, niño. Después de las fuertes declaraciones de Luis Evian. Sí, es tierno, tío. Una voz tierna. Vamos a ver si Antonio se conecta. Picale un quesillo. Qué malos. Ajá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctor. Bien, ¿dónde estás? Santiago de Chile. Hola, Santiago. ¿Cómo está todo por allá? Todo bien. Qué bueno. Con frío. ¿Qué edad tienes? Treinta y seis. Quiero decir, treinta y cuatro. Soltero, casado, viudo. Casado. ¿Y el marido dónde está? En una relación, pues. Dile que venga, vamos a conocerlo. ¿Es chileno o es venezolano? No. De Venezuela. De Venezuela. Se quedó. Se quedó. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿qué te dedicas? ¿Aló? Hola. ¿Aló? Se cayó. Cabo Antonio, te quisimos. Ay, Dios mío. O sea, gente. Otra vez. Ay, la que si yera. La que si yera me estaba escribiendo. O sea, era una mujer. Asegurada latrosa. ¿Por qué? Hola, Carlos Blanco. Hola, Laguna. Hola, Carlos Mursi. La pelucona. Bueno, que si yera y entonces. Están muertas de la risa. Bueno, doctor, estoy aquí. ¿No te veo? Te escucho, pero no te veo. Se quedó pegado. ¿Y yo qué te voy a decir lo de la pasada de la vida? Papi, vuélvete a conectar. Te desconecto y trata de reintentar. Es algo de tu internet. Ni modo. Sigamos. Luis Villamizar. Saludos desde Perú. Hola, abeja reina. Soy su abeja reina. ¿Cómo están mis abejas obreras? Hola. Hola, doctor Ovallí. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo está todo? Bien. ¿De dónde te conectas? Me encuentro en Miami. Qué rico. ¿Cómo te llamas? Waldor. ¿Waldor? ¿Qué edad tienes? 27. ¿Cómo el Waldor Fastoria? ¿Cómo el hotel? ¿O el Waldor es por otra cosa? ¿Por qué te pusieron Waldor? No, mi nombre realmente es Luis Waldor, pero utilizo mis redes sociales como Waldor. Ah, rico. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Estás con tu pareja que lo estás llamando? No, no estoy llamando a nadie. Ah, ya, ya, ya. Pensé que te lo tenías ahí al lado o algo. Estás soltero. Bueno, ahora estoy ahí más o menos. Con algo, alguien. Sí. Algo allí. Bueno, no sé si te recuerdas. Yo soy el que estaba en el concurso de La Pelona Mala. Fui el que hice La Pasarela de la Vida. Fui el que hice a Luis Edeño. Claro, claro, ya recuerdo. El que hice a Eoni, sí, bueno, soy yo. Ahorita me estaba cortando el cabello para pintármelo nuevamente. Divina. Y bueno, nada, chévere. Bueno, y estás en bata de baño. Sí, estoy en bata de baño en este momento. Bueno, niño, vístase. Un placer tenerte por aquí. Un placer, doctor. Bueno, para toda esa gente hermosa, por favor, que vaya a mi Instagram para que vea videos súper buenísimos de La Cedeño y de muchos más personajes. Y que me imita a mí, hace La Pasarela de la Vida. Por supuesto, pero yo era la miss. Yo era la miss en vez del doctor. Yo era la miss a la que el doctor le decía que tenía que caminar segura y firme por su pasarela. Así es. Muchísimas gracias. Un besito. Chao. Chao. Qué bello. Waldor 23. Junior. Vístase, vístase. Él tiene muy buenos videos. Sí, de verdad que sí. Propaganda, un minuto de publicidad. Activa. Activa. ¿Cómo es? Queer. Hola. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo estás, papi? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Tú y yo hemos hablado, ¿no? Sí. No, hoy no. Ah, pero otros días... Pero hoy es así. Claro, ¿en qué andas? Ahorita trabajando. ¿Dónde? En mi casa. ¿Estás arreglando un cabello? Voy a montar mechas ahorita. Ah, rico, linda tu clienta. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Dónde estás tú? En Chile, en Santiago. En Santiago. Bueno, pero monte bien esas mechas a triunfar, porque los venezolanos somos los mejores en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Los buenos somos más. Sin duda. ¿Y estás soltero o casado? Soltero no. Casado tampoco. Tampoco. Pero estoy en algo ahí. En algo allí. Bueno, mucho éxito en ese algo. Gracias. No, claro que sí. Lástima que no estás y no te lo presentara. Para el próximo jueves te lo presento. Dale. Un beso. Éxitos con esas mechas, que queden divinas. Cuídate, gracias. Saludos a Carlos. Con gusto, papi. Junior Escalona, si quieren hacerse mechas en Chile, ya saben. Vamos con Marco Méndez. Ponte en dieta. Kabir, compórtate. No puedo más. Móntame un balayaje ahí. Buenas noches, Poliedro. Ay. Juro que se conectó, pero fue instantáneo. O sea, fue una conexión y desconexión rápida. Vamos con Freddy. Freddy Viana o Vaina. Bien, Fred. Ah, debe ser Viana. Freddy. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás, doctor? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿De dónde te conectas? Medellín, Colombia. Arriba Medellín. Mira, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo tienes allá? Ya tengo cuatro años. Cuatro años, ¿a qué te dedicas? Estoy encargado de un local de comidas. Ah, chévere. ¿Y estás trabajando ahora o no? Sí. ¿Qué edad tienes? 26. Yo voy a tratar de adivinar. 26, yo dije 28. ¿Soltero, casado? Casado. ¿Dónde está el marido? Está en la casa. ¿Y tú no estás en la casa? No, yo estoy trabajando. ¿Te van a matar? No, no, estoy solo, estoy solo en el local. Estamos trabajando con solo domicilio. Ah, ok, ok, no me asustes. No, no. ¿Y qué prepara? ¿Sushi? No. Son papas, papas a la francesa con diferentes contornos. Ah, rico. Rico, rico, rico. ¿Qué salsa es la más rica? Pues una que es apijalapeño. Es picante y agridulce. Muy rica. Ay, rico. Bueno, ya saben, si están en Medellín, pídanle papas a este niño porque hay que ponerlo a trabajar para que deje de estar viendo live para que se ponga a producir. Claro, claro. Un beso, papi. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Saludos. Chao. Besos. Qué bella la gente que está trabajando y haciendo. ¿Quién quiere que lo que... Me dicen que no me conecto, pero es que yo, este... A ver. Aranza. Vamos con una chica. Yo fuera él y llamo al marido. Chaufa. Rico lo rico. Botox en la cara. Hola. Se fue Aranza. No quiso. Lo intentamos. Camilo. Vamos contigo, Camilo. Llámame. Andri Irene. Hola, Camilo. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Bien y tú? Saludos. Bien. Bien. Todo bien. Gracias a Dios. ¿Dónde te encuentras? En Madrid. España. Ay, qué rico. Madrid, España. ¿Cómo te va? Bien. Todo chévere. Todo caliente. ¿Qué edad tienes? ¿22? No. 25. 25. Tienes cara de bebé. ¿A qué te dedicas? Trabajo como globo. Acá en Madrid. ¿Perdona? ¿Qué es eso? En delivery. Ah, ya de edad. Y el delivery se llama globo. Sí. ¿Y estás trabajando mucho? Algo. O sea, piden comida. Sí. Llevas comida. Es delivery de comida. Sí. También, pues nada, estoy con mi pareja. Y tengo ocho meses en Madrid. Y bueno, me va bien. Gracias a Dios. ¿Y la pareja dónde está? Aquí está. Está haciendo ejercicio. Dígale que venga. Vamos a conocerlo. Raúl. Ven. Ven que te quieren conocer. Los seguidores de Ovallí. Hola, ¿qué tal? Hola, guapo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, y... Es muy penoso. Ya veo que es muy penoso. ¿Él es mayor que tú? No. ¿No? Misma edad. Sí. La misma edad. ¿Se fueron juntos de aquí o se conocieron allá? No, nos conocimos en Chile. Han hecho un recorrido que sí, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, algo así. Sí. ¿Adivinen? Sí. Perú, Chile, luego fuimos a México y de México, Venezuela y nos venimos a España. ¿Cómo les va, muchachos? Eh, bueno, ahorita, con la situación que estamos viviendo con el encierro y toda esa cuestión, pues es un poquito fastidiado. A veces uno se desespera, pero bueno, hay que tener paciencia. ¿Que se aceptan tríos? Sí. Ahí hay más de uno que quiere trío allí. ¿Se aceptan? Sí, normal, que se venga. Que se venga. Porque hay muchísimos... Luis Perdomo, mi amor, que estás en Madrid. Que aceptan tríos, mi vida. Este, ya sabes. Que me escriba. El otro, Sánchez Aular, que está por allá, no es este en Barcelona, pero bueno, agarra un tren y está en Madrid. Sí. Así que no hay problema. Este, además que son bellos los dos. Son muy guapos. Tú tienes unos labios bellísimos. ¿Son inyectados o son naturales? Natural. Todavía no me he hecho nada. No te has hecho nada. Todo lo tuyo es natural. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Y bueno, bendiciones para ti también. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Mucho éxito. Bueno. Mucho éxito, de verdad. Gracias. Chao. Besos para tu pareja, el tímido. Igual. Bueno, el mío también es tímido, es verdad. Murieron todas. Todas quieren trío con ellos. Ya lo entendí. Lo entendí rápidamente. Yo soy rápido de captar y bueno. Ay, los venezolanos son los hombres más bellos del mundo. Aunque ya estoy también pensando por los brasileños. Hola. ¿Cómo estás, doctor? Ok, no. Bien. ¿Y tú? Papi, la señal tuya estaba acá. Bueno, pasando aquí. Sí, no. Bueno, pasando aquí todo el tema de la cuarentena, la gasolina y bueno, o sea, ¿cómo es? ¿Dónde estás, papi? En San Antonio. Ah, ¿estás aquí? Con razón, la señal es tan buena. ¿Qué edad tienes? Y el internet. Adivina mi edad entonces. A ver, todo el mundo se equivoca con mi edad. ¿19? No, no, tengo un poquito más. Tengo 21. 21. Ah, estuve cerca. Sí, claro. Bueno, estás soltoso y casado. No, soltero. Soy un muchachito todavía. Yo soy un muchachito todavía, chiquitico. Así es, chiquitico. ¿Por cierto qué? ¿Me ibas a decir por cierto? Bueno, nada, que tenía una cita que te dejo y bueno, comenzó toda esta cuestión de... Bueno, niño, pero para la rinoplastia, me imagino. Claro. Obvio. Te notas demasiado. Y si te acercas mucho a la cámara más, aléjate, niño, aléjate. Eso. Para que no se note tanto. De verdad la necesito. Es para que veas que, wow, mira, de verdad, si la necesito. Sí, sí. Todos estamos de acuerdo. Que tengas buenas noches, papi. Y bueno, cuando le anudemos la consulta, yo lo diré. Y bueno, bienvenido para presupuestarte esa rinoplastia, para que quedes bello. Más bello. Sí, tú, gente. Un beso. Buenas noches. Tan bello Josué. Josué se llama el niño que está en San Antonio. Toño, Toño, Toño. Toño Calderón. E. Calderón 19. Ovalli, tú eres tremendo. El doc la dejó fea. Ovallimala. Necesito nariz y cachete. Ovalli, estás odiosa. Alguien vende empanadas. Josmina está empanada. Bueno, si dices en qué país está. Dios mío, esto es un vestido. ¿Esto qué es? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Dónde estás? Costa Rica. Costa Rica. ¿Eres venezolano? Sí, de Caracas. Ay, qué rico. No hay muchos venezolanos en Costa Rica. Es que no se vienen tanto para acá porque les queda complicado llegar a Costa Rica. Pero no hay muchos. Que es cara, ¿no? Es muy caro, sí. Costa Rica es muy caro. Pero ya cuando logras un empleo, pues te vas como equilibrando y logras mantenerte en el país. ¿Y de qué trabajas en Costa Rica? Trabajo en un hotel. Trabajo en un hotel en el área de la recepción. Pero soy actor, hago teatro acá en Costa Rica. Ay, qué bonito, qué bien. ¿Estás soltero? Sí, soltero, soltero. ¿Y buscando ti? Tuve mi intento fallido como a principios de año, pero ya estoy como que en otra onda ahora. ¿Los ticos son bellos? Eh, son muy guapos. Son muy guapos. Tanto como los venezolanos, sí. Y hay rubios. Hay unos rubios preciosos. Aquí hay mucha descendencia holandesa. Entonces, esa mezcla es muy bonita. ¿Y tuve mi intento fallido? ¿Con un tico o con un venezolano? Brasileiro, brasileiro, brasileiro. Ay, los brasileros son. Doc, ayer yo fui el que te hice la pregunta de qué le habías hecho a Adel. ¿Te acuerdas? Y me contestaste. Sí, sí. Realmente yo pienso que Adel se hizo un bypass gástrico. Y eso no es mi especialidad. Debo aclarar, esa especialidad es de cirugía bariátrica, que es otra especialidad. Ah, ok. Se debe haber hecho un bypass gástrico, porque no creo que la depresión del divorcio le haya quitado los 100 kilos. Los 100 kilos. Debe haberse hecho un bypass, creo yo. Y luego, por supuesto, recoger todo es tarea de cirugía plástica. Exactamente. Pero bueno, cuéntame, ¿qué edad tienes? ¿35? 33 tengo. Cumplo 34 ahorita en septiembre. Ah, estuve cerca. Bueno, papi, cuídate mucho. Feliz noche. Igual, pura vida. Bendiciones. Pura vida. Eso es Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Y los ticos son preciosos. Precioso, precioso, precioso. A ver, Javier Molina. Soy la camarera. Volví. Pura vida, dice Atilio. Fuera Chucky. Malas. Después dicen que soy yo. El profe Santoyo está muerto de la risa. Vendo arroz con pollo. Osmi quiere empanadas. Osmi. Había necesidad. Javier declinó. Javier Molina. Declinaste. ¿Por qué? ¿Por qué declinaste? Vamos con Ronald. Hola, Manuel Chirot. Llámame a Castro. Voy a Castro. Vamos a ver si Ronald se conecta. Andan venenosas. Bellos los argentinos. Sí. Yo también te amo, Luis Raúl. Yo tengo empanadas. Dice Brito Melamán. Osmi. Gerardo Colina. Saludo. Busco. Vergón con lunar en la cabeza. La maldita peluquera. Osmi. Yo tengo empanadas. Escribe. Me dice. Por ma hueva. Dios mío. Estos. Instagram. Llama a Robert J. Barr. Dice. Soy Gabo. Buenas noches, Kiber. Nada. Voy a cancelar a Ronald porque nada. Mi mamá me hizo empanada de guiso. Ay, qué rico. Qué rico eso, niño. Qué divinura. Vamos a ver, Rafael. Valencia Romero. Y olé, eso suena súper españolete. Tengo tequeño escolar. Y Karina Perpetuo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias. Desde Barcelona. España. Sí. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Bueno, ya empezaron a liberar un poco. Y ya este fin de semana empezaron a salir de la desescalada. Y, pues, bueno, aquí vamos. ¿Estás en tu cama? Sí, estoy en mi cama ahora. ¿Solo o acompañado? Sí, solo, solo. ¿Y cómo lo buscas? ¿Cómo venga? ¿Cómo venga? ¿Algún rango de edad? Siempre, siempre y cuando... No, no tengo ningún rango de edad. Siempre y cuando haya química y esté todo bien. ¿48 tienes? 52. 52. Bueno, es que yo te quité para no caer mal. Soy mayor que tú. Sí, sí, dos años. Pero bueno, nos vemos muy bien. Tu cabello me encanta. Pero, pero... Envidio tu cabello. Gracias. Mis 52 muy bien llevados. Sí. Y de resto estás muy bien proporcionado. Bien, bien, muy bien. Todo en su santo lugar. Todo bien puesto. Ah, bueno, bueno. Hay mucha gente buscando sugar. ¿Tú aplicas? No mantengo a nadie. Ay, bueno, olvídense, niñas. No, este no es. Mantengo mis dos gatos bellos y hermosos, que los amo con locura. Yo también tengo dos gatas. Sí. Ya Carlos Blanco te iba a escribir al privado. Pero bueno, no aplicas. No, 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 no aplico. Carlos Blanco, no, él no sirve, él no. Pregúntale por la cuenta bancaria. Ya, ya viste que él no es sugar de nadie, Carlos. No, no. Olvídate. Aquí, de chaperos, nada. Nada. Los chaperos no tienen vida en Barcelona, en España, parece. Porque parece que todo se consigue más fácilmente, ¿no? Aquí, en la app, se encuentra lo que te dé la gana. De todos los gustos y colores. Y como vengan, como tú lo quieras, a la carta. Así es. Entonces, ¿para qué pagar? Exactamente. Así es. Además que no estamos en edad de pagar un carajo. Así es. ¿Eres venezolano? Sí, claro. De Trujillo. De Trujillo. Qué rico. ¿Cuánto tiempo tienes allá? 20 años. Guau, pero tienes el acento venezolano. Qué bueno. Sí, sí. No, la tradición no se pierde jamás. Así es, así es. Mira, ¿y a qué te dedicas? Yo trabajo de taxista. Ah, ¿y cómo te va? Bien, bien. No me quejo. No me quejo. Y si alguno de los pasajeros te pide servicios especiales, ¿se lo das? Eh, donde pongas la olla, no metas la polla. ¿Cómo, cómo me gustó? Donde pongas la... La olla, no metas la polla. Eso es como que te acueste con un paciente tuyo. Es cierto. O sea que en el trabajo, nada. Ah, ya no te escucho. No, exactamente. Un beso, papi. Feliz noche. Un beso, Rafael. Tan bello. Ya saben, no vayan a España. No hay vida. Tanta gente que se va a España, ¿no? Cris. Cris Alejandro, niño. Estoy de acuerdo. Conrad, mi vida, ¿cómo estás? Te quiero mucho, Conrad Montero. Que agarren consejo. Váyanse a México. Conrad triunfa en México. Y en España no hay vida. Mejor es México. En México sí pagan, ¿verdad, Conrad? Eh, cuéntanos, Conrad. Bueno, Conrad me prometió darme desnudar. Donde pongas la olla, no metas la polla. El señor. Yo también te quiero, Moe. Moe, Moe. Ay, Moe, qué pena. Estoy escuchando esto. Hay señoras conectadas a esto. Y yo echando broma. Y cuando las veo, me da pena. Como Moe. Que la felicité en su cumpleaños hace poco. ¿Cómo pasaste tu cumple? Llama a Conrad. No, Conrad me prometió estar conmigo aquí en mi casa. Buenas noches. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Cómo te llamas? Lino. ¿Qué edad tienes, Lino? 22. ¿Dónde estás? En Alemania. ¿En qué parte? Frankfurt. Ay, qué rico. Me encanta Frankfurt. Sí. Me encanta Frankfurt. Y los alemanes se las traen. ¿Tienes un novio alemán? Eso he casado. Sí, ¿dónde está el marido? Muéstranos al alemán, niño. No, no puedo mostrarle al alemán. No se muestra. ¿Está durmiendo? Está comiendo una manzana porque se la acaba de picar. Ah, y bueno, eso es bueno que lo atiendas bien, que le des su comida, su comida bien, su lechecita, su leche caliente en la noche antes de dormir con galletitas. Este, me imagino que te quitas los hombres. Hay que atenderlos bien. Te quitas los zapatos en la casa. Yo recuerdo que yo cuando visité a un alemán en Frankfurt y vivía en su casa, tenía que dejar los zapatos y caminar muy sigilosamente y no hacer ruido. Y de ahí me mandaba a orinar sentado porque no le gustaba que la poceta se salpicara. Ya. Dime si me equivoco. Sí, es verdad. Los alemán son muy estrictos en ese particular. Son súper estrictos de ruido, de la limpieza. Ya. Para mí es igual. Ellos son muy estrictos en el tiempo, en los minutos, que no tienes que llegar tarde a una cita, al trabajo, todo por el estilo, a la escuela. Son súper estrictos. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes casado con tu alemán? Ya vamos a cumplir dos años. Qué bueno. Bueno. ¿Has aprendido el idioma? Que es súper difícil. Sí, el idioma es muy difícil. Ya lo he aprendido. O sea, me falta solamente un módulo para terminarlo. Y comienzo con el inglés y después hago mi carrera. ¿Qué quieres estudiar? Auxiliar de vuelo. Ay, qué lindo. Bueno, eres muy lindo. Eres muy guapo. Eres muy, muy guapo. Los alemanes matan por un chico como tú, que sea blanco, cejas negras, cabello negro, cejas anchas, pobladas. Les encanta ese prototipo. Tú eres el prototipo de los chicos que les gustan los alemanes. Sí, bueno, a los alemanes les encantan mucho los latinos, porque conozco muchos amigos que están casados con alemanes. Y, o sea, ellos buscan más a los latinos. Por ejemplo, ellos no se buscan entre sí, ¿me entiendes? Sí se buscan, pero no es tan, no es mucho, pues. Sí, es verdad. Me deben entender, me deben entender, no sé. ¿Estás trabajando o solo estudiando? Solo estudiando. Ok. ¿El alemán qué edad tiene? Él tiene 62. ¿Y tú 22? Ya. Ya, ya dices ya, como ellos. Sí. Ya. Bueno, pero rico, 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 rico. Bueno, rico, bueno, rico, viviendo la vida aquí, deliciosa. Alemania me encanta, Frankfurt me encanta. Las dos torres esas del banco, que son, el banco. El banco de Europa, el banco de Europa, el banco, el banco alemán, Comenzar Bank, ya, Sparkasse. Hay muchos bancos aquí en Frankfurt, demasiados. Sí. Y la parte, y la parte, la parte típica, la parte, pues, antigua es hermosa también. La parte típica, antigua, de las casitas, y eso así, estilo, Colonia Tobar, es hermosa también. Sí, todo es histórico. O sea, bueno, antes había muchas cosas históricas, antes que hubiera la Guerra Mundial aquí en Alemania. Pero ellos reformaron todo y, bueno, no está así como antes, como estaba tan bonito, pero sí lo estaba aún. O sea, todavía se conservan algunas cosas. Mira, chico, pero muéstrame tu alemán, dile que lo quiero conocer. No, porque entonces, la, la, ¿cómo quién dice? Todos los que están por aquí, que creo que ya me están quemando y no sé. Entonces, después, tus salas. Ay, mi amor, pero que hagan lo que quieran, eso es envidia, mi amor, porque tú estás ya, este, con tu sugar, feliz en Alemania, que digan lo que quieran. Bueno, no sé. Bueno, papi, muchos éxitos. Un placer. Siga estudiando el alemán para que haga su carrera y estudie el inglés. Vale, está bien. Un beso, buenas noches, un placer. Chao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dímelo. Tan bello. Chao, Lino. Bueno, lo medio dije como la de Project Runway, cuando, este, se despide, cuando elimina al, al, al que lo hizo mal. Usted se echó candela solo, o es mentira, muéstralo, muy en tendencia, no quiso mostrar la alemán. Hola, Gabriel. Hola. Mi nombre es Julio. Hola, Julio. ¿Sabes qué, Gabriel? Yo siempre había querido que atendieras mi llamada, primero para felicitarte, porque da mucha ansiedad que me voy a estacionar cuando estoy manejando. Para felicitarte porque como entrevistador eres un crack. Ay, qué bello. Yo fui periodista en Venezuela, trabajé en Canal I, y de verdad que me encanta cómo hacen tus entrevistas y me las vacilo. Y quería dejar otra cosa claro en este live, que yo no soy gay, de hecho, yo ando con mi esposa. Mira, te la presento. Hola. Hola. Y ella siempre me dice, mira, pero tú sigues al doctor O'Valli, y él es gay, y todos sus, sus, sus invitados son gay. Y yo, bueno, yo no le veo nada malo a eso, de verdad, yo te admiro y respeto además tu posición sexual, lo que sea, y a tus seguidores también lo respeto. Y creo que quería dar ese mensaje y para eso quería conectarme contigo, que, que no tiene que haber barrera en cuanto al, al género, que tenemos que respetarnos. Y yo, vuelvo y te digo, te admiro muchísimo tu trabajo, no comparto tu, tal vez tu tendencia sexual, pero te admiro mucho y quería decírtelo. Gracias, ya se me aguardan los ojos. ¿Dónde estás? ¿De dónde te conectas? En el Miami. ¿En Miami? ¿Cuánto tiempo tienen allá? Eh, tres años casi. ¿Andan buscando el bebé? No, 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 no. Por ahora no. ¿Están oído? ¿Están loco? Están practicando, todavía están en práctica. Sí, sí, sí. Están practicando. Mira, de verdad que te felicito nuevamente. Sigue haciendo ese trabajo, que están muy buenas tus entrevistas. Me gusta ver mucho el, el, el lado tan personal que le sacas a las celebridades. Eso está excelente. Creo que en Venezuela, bueno, a mí me gusta mucho ese género periodístico y se lo admiro. Bueno, tengo dos, dos grandes periodistas y esto te va a impresionar, que sigo mucho en ese género periodístico. Y una es Shirley Barnagy, que me encanta cómo lo hace. Y tú que te le pareces muchísimo a ese estilo de, de, de sacar lo, lo, lo más profundo. Gente, mira, me asombra cómo haces que ciertas personalidades digan cosas que esos tipos nunca lo dirían. En, en ninguna entrevista. La verdad que eso es increíble. Y te felicito, Gabriel. Te felicito, te admiro. Y bueno, cuando vengas a Miami, te invito a mi casa. La verdad que eres toda una estrella por aquí. Gracias, muchas gracias. Me van a hacer llorar. Gracias, de verdad. Besos a tu esposa, es bellísima. Por aquí está. ¿Cómo hiciste para enamorarla siendo tan feo? Ay, no. Debe tener otras cosas bellas. ¿Descubriste otras cosas bellas en él? Claro. Ella, ella también, ella también se vacila en las entrevistas conmigo, así que también, también te sigue. Un abrazo, Gabriel. Salud. Un abrazo, buenas noches. Y sigue haciendo ese trabajo, porfa, que está increíble. Gracias. Gracias. Buenas noches. Qué bellos. Van manejando, qué pena. Es 305 oficiales. Es el Miami Code. Tan bello. Moisés, voy contigo. Torta de vainilla. Torta de chocolate. Te quiero echar, mami. Popper de mango. Vendo morcilla XL. Doctor, se olvidó de mí. Papucho. Papucho voy. Hola, Valle. Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, vale, llegando. ¿De dónde llegas? Del trabajo. ¿Qué estás trabajando? Una tienda de ropa. Inventario porque ya vamos a empezar a trabajar, supuestamente. Inventario de ropa. Estamos ahorita vendiendo porro. ¿Dónde estás? ¿En qué país? Perú. Perú, ¿qué parte? Miraflores. Miraflores. Me encanta Miraflores. Yo me quedé en el Marriott. Con vista al Larcomar. Me quedé en el piso, en el piso ejecutivo. Que era el piso 24. Y de allí ves todos los parapentes. Y pasan frente a ti y te saludan. Se acercan a la ventana. Y te saludan en la happy hour. Que hay de 5 a 8 normalmente. Es hermoso. Hace mucho parapente allá. Sí, hay desde... Por el parque del amor. Se lanzan los paramentos. ¿Estás con alguien? ¿Estás con tu pareja? Con dos amigos. ¿Con dos amigos? Muéstralos. Aquí está uno. Hola. Hola. Linda sonrisa. Se congela la imagen. Ah, lo está grabando. ¿Y el otro? No, él no se quiere mostrar porque anda... El otro que está allí. Anda modo esperancita. Modo esperancita. Está limpiando. Sí, está limpiando. ¿Y qué es? ¿Es una relación de tres? Hacen tríos. A veces. ¿Es una relación de tres? A veces. Qué rico. Qué rico Puerto Rico. ¿Y los tres son venezolanos? Sí. La Guaira, Aragua y San Cristóbal. Yo soy de La Guaira. ¿Quién es de La Guaira? Yo. Hola, papi. Qué rico. Yo soy de La Guaira. Yo soy de La Guaira. Yo soy de La Guaira. Yo vivo al lado de la casa Guipuscuana. Guipuscuana. Claro, yo sé, yo sé, yo sé. Cerca de la Plaza José María Vargas. Exacto. De la Plaza Bolívar. Todo eso por ahí vivo yo. Acá de Bolívar, acá de Colombia. Claro que sí. Oye, ¿qué opinas de las relaciones del poliamor? Me encantan. Me encantan. Sí, sí. Si hay madurez para que de verdad se quieran los tres y no haya celos o preferencia de uno con el otro. Me parece que sí. Si hay madurez, pueden mantenerla. ¿Cómo? Hay que tener mucha madurez para tener una relación de tres. Así es. Pero bueno, me falta ver a Esperancita para ver qué tal se ven los tres. Dile a Esperancita que se asome. ¿Dónde? Hola. Hola. Hola, lindo. Buenas noches. Los gochos dicen que son penosos, pero te avisan y ya lo tienes medio huevo a ellos. Pero es difícil. Sí, así es, tal cual. Y con esos dedos tuyos tan grandes, no me quiero imaginar. Cuídense mucho. Feliz noche. Chao. Chao. Besos. Se les quiere. Moisés Fajardo. Es un poliamor. O sea, que pueden ser cuatro o cinco. Así que, si está de Miraflores, atrévanse. Vamos con Edimir. ¿Cómo estás? Hola, papi. Mi vida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Yo dije, ay, este hombre me tiene que contestar porque, ajá. Cuéntame, ¿cómo está todo? Divino, divino. Aquí en esta cuarentena y riéndome con todos los comentarios de Carlos del Morenazo. Y ajá. Sí, Carlos, lo tengo este sábado. Mira que tenemos una entrevista pendiente donde voy a soltar muchas cosas que te van a interesar. Yo hablé con Franklin y me dijo que él no quería. Yo no te había dicho eso. Que él quería que tú hablaras con él primero. Que es mejor dejar eso así. Fuertes declaraciones. No, pero es que yo no tengo ningún problema con Franklin. No, por eso. Pero tu problema es con Giovanni, ¿no? Ah, no. Bueno, yo no tengo problema con él realmente. Él es el que ha tenido conmigo. ¿Él es el qué? Él es el que ha tenido problema conmigo. Ok, vamos a aclarar. Eidimir es la persona que estaba con Franklin Salomón cuando llegó Giovanni Laguna. Ah, exacto. Pero Giovanni Laguna dijo que cuando él llegó a la vida de Franklin ya ustedes habían terminado y solo eran socios. Ah, no, sí, sí, claro. Entonces, ¿cuál es tu rollo, papi? No, yo no tengo rollo con él. Ah, ok. No, yo lo digo porque cuando, o sea, pensé que me había nombrado en ese momento. Pero incluso hubo un amigo que me dijo, mira, Giovanni te nombró. Y yo obviamente vi la entrevista, que estuvo muy buena, por cierto. Y cuando me escribiste, o sea, porque mi amigo te escribió a ti. ¿Que tú querías derecho a réplica? No, no, no. O sea, él creo que lo malinterpretó porque obviamente Giovanni no habló nada más de mí, ¿me entiendes? Exacto. Y para qué darle más leña al fuego si realmente él no dijo nada más lo de mí. ¿Me explico? Entonces, ¿tú estás bien con ellos y no hay nada? ¿Esos labios son tuyos o son inyectados? Son míos. Ah, bueno. Yo siendo Franklin, no voy a opinar. Este, estás soltera. No, pero es que realmente yo no, o sea, yo no tengo ninguna relación con Franklin, ni de amistad ni nada. Porque ni siquiera nosotros, nosotros no nos hablamos desde que empezó esa relación, por cierto. Bueno, pero él me dijo, cuando yo le dije que tú me dijiste. Un chisme, un chisme. El chisme, me dijo que hablaras con él. Yo estoy de intermediario aquí delante de 500 personas diciéndote, Edimir Fuentes, que hables con Franklin Salomón. Bueno, pero entonces, como usted es el intermediario, que me escriba, porque como Giovanni me bloqueó desde el Instagram de Franklin hace nueve años, no puedo hablar con Franklin. Ok, yo te voy a, yo voy a hablar con Franklin. Giovanni me va a querer matar, pero para que usted... No, 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 pero yo a Franklin lo respeto, porque a través de Franklin fue que, o sea, mi trabajo se extendió y, o sea, nada que opinar de Franklin. Franklin es un caballero donde se pare. Bueno, entonces yo te voy a poner en contacto con Franklin. Sí, sí. Mira, bueno, aprovecho para felicitarte, de verdad que... Gracias, Fabio. O sea, no te seguía, pero sí había visto tu trabajo y me parece súper, 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 de verdad que... Incluso cuando ahorita vi al chico este diciendo que te admití y todo lo demás, o sea, me pareció muy bonito eso. Porque, o sea, a través de esto que estamos viviendo a nivel mundial, o sea, has hecho que la gente te conozca más, más allá de lo que la gente veía por redes. Gracias, Edimir. Yo veo que tú peinas a Gabriela Spani, que te felicito por eso. Ay, sí, cuando quieras una entrevista con ella te hago el enlace. Ella estuvo hoy con Vanessa Senior, creo, o ayer. Bueno, me encantaría desnudar el alma de Gabriela, hazme el enlace. Mira, ella es una persona que yo no sé, bueno, no sé qué tanto digo yo que pudo haber sido Gabriela Spani Diva en su momento, porque no sabemos. Pero ahorita yo la conozco desde que la estoy arreglando y la tipa es guau. Bueno, vas a ganar muchos seguidores, porque todos están escribiendo que eres más guapo que Giovanni. Solo repito lo que estoy leyendo. Y mido 1,75. Y lo otro mide, no lo digas. Feliz noche. Gracias, mi vida. Un placer. Gabriela Spani para mí. Obvio. Hablaremos. ¿Te da un enlace? Dale, gracias. Ay, Dios mío, ocho minutos, corran. ¿Quién era que me decía que quería conectarse conmigo y ya se me olvidó? Voy a tener que anotar, papel y lápiz. Jesús Toussaint. Jesús Toussaint. Ah, ¿cómo aceptaste? Ahora te mi teléfono. Hola, Jesús. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Vale? Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? Ven aquí con mi amigo que acabas de llamar ahorita, pero yo te estaba llamando primero para que me llamaras a mí y lo llamaste fue a él. Me sentí celoso. Entonces, ya que aceptaste mi llamada, me siento feliz. Porque quería un capture contigo. Hazlo, pues. Voy. Mira, tú eres el guaireño. Tú eres mi guaireño. Sí, de la guaira. El del trío. Ajá. Exacto. Cuídense mucho. Un beso. Me mandas la foto, me etiquetas para compartirla. Dale, pues te voy a etiquetar. Que viva el poliamor. Que viva la relación siempre y cuando haya sinceridad. ¿Qué? Que la relación siempre y cuando haya sinceridad. Así es. Ay, Dios. No, fuertes declaraciones. No, niños. Yo entendí por qué el otro no se conectaba, pero bueno, no quise decir nada. Ah, porque bueno, ustedes saben. Kurt. Me gusta este nombre. Kurt Caswalder. Kurt. Kurt Caswalder. Doctor Oaggi. Qué placer. Hola, Kurt. Me gusta tu nombre. Gracias. Bien, ¿de dónde es tu nombre? Bueno, es algo complejo porque mi abuelo materno era de Italia y llegó a Venezuela en el 52 y bueno, a raíz de eso, la persona que lo llevó hasta allá se llamaba Kurt. 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 Y bueno. Mira, ¿dónde estás? Actualmente tengo dos años acá en Guayaquil, Ecuador. Gracias a Dios. ¿Cómo está Guayaquil con esas fotos y esos videos tan fuertes? Algo grave, pero ya esto es, ya esto pasó, ya límites a muchas cosas. La gente no hace caso, el gobierno ha hecho lo posible para mantener la calma. Pero bueno, todo está en mano de Dios. Tienes una ceja preciosa. Gracias, gracias. Tienes 24. Tengo 25 años, desde el 30 de junio. No soy ecuatoriano, soy venezolano, origen de Chivacoa, hasta hoy Aracuy. ¡Arriba Chivacoa! Arriba Chivacoa, sí. Me parece, esto me parece como, wow. Esta tarde estuve hablando con Andrógena, que casualmente, bueno, me aceptó la invitación y estuvimos conversando acerca de mi arte, acerca de mi talento y a lo que estoy haciendo acá en Guayaquil. Y me parece como promocionando, o sea, increíble y chévere esta oportunidad. Y estoy súper honrado porque te admiro, Dr. Ovalli, desde que comenzaron todas estas entrevistas de Esnúdame de Tu Alma. Ha sido, pues, excelente alternativa para esta cuarentena. De verdad que los felicito y que este show llegue a mucho más y rompa frontera. Amén. ¿Cuál es tu arte? Soy, bueno, yo estudié publicidad en Parquisimeto, luego me fui a Maracay, y así sucesivamente me gradué, gracias a Dios. Y desde que llegué acá a Guayaquil, me he dedicado en restaurantes, en varios locales. Estás viendo tu instrumento, me imagino. Ya, este es un mural que hice a mano alzada, está en la escalera de acá de la casa. No sé si lo puede apreciar muy bien. Deja que baje y agarra. Eso lo haces tú. Así es, doctor, a mano alzada. Mira para allá, ahí está. Recién culminé un cuadro en homenaje a mi María Conchita Alonso. Lo posteé y ella le dio el... Le gustó, le gustó. No, es frío, está haciendo frío, por la voz. Acá hice a Karina, por acá, por la oscuridad, sí, no sé, no se logra ver bien. No se ve acá. Exacto. Aquí hice algo en homenaje a María Leónza. Para quienes somos de Yaracuy, ha sido como un emblema, digamos, respetando la religión de ellos, pero es algo que, bueno, que me llama la atención. Bravo. Soy súper fanático a los Pabos Real, creo que es una ave súper hermosa, exótica. Aquí ya acabo de culminar esta que está por acá. Y así. Bello. Por allá tengo otro. Soltero, casado. No, estoy súper comprometido. A ver, por acá. Tengo mi pareja de nacionalidad rusa. Está por acá. Hola. Es de Rusia. Hi, how are you? Eh, no, eh, a ver, te estoy saludando. Doctor Ovaldo. Saludos. Habla español. Saludos. How are you? A ver. ¿Habla inglés o solo habla ruso? Eh, sí, habla ruso, obviamente, y el español. Tiene 18 años viviendo acá en Ecuador. Ah, habla español. Yo te iba a decir cómo hablas con él o hablan el lenguaje del sexo nada más. No, no, este, ha sido, bueno, aquí por acá tengo otras cosas que he hecho. No, pero bellísimo, bellísimo. Te felicito, papi. Muchas gracias. Habrá sido un honor y un placer ha sido estar acá con usted. Soy súper admirador. Espero una entrevista con María Conchita Alonso. Pero espero que te enlaste por aquí. Estamos en conversaciones, estoy en conversaciones con ella, espero tenerla pronto. Qué bueno, me alegra. Un abrazo y, bueno, se cuida en esta cuarentena. Besos a ti y al ruso que está atrás. Chao. Chao, dice. Chao. Qué bello, Kurt Caswalder. Quedan dos minutos. Yo siempre los complazco con una hora más. Hace la paja rusa, no le pregunté, no lo leí, es que me llegan los comentarios de ustedes, me imagino que sí. La suerte de las feas, ni Carlos Blanco, pues. Gracias, bello ese bonsai, muy bello ese bonsai. De verdad que hay cosas lindas. Llegó la maléfica. ¿Cómo triunfan esos hombres? Bueno, para que ustedes vean, mi amor, es que los fails, yo siempre he dicho que tienen otros atributos que los hacen bellísimos, son bellísimos, bellísimos, bellísimos. Bueno, prefiero, quedan dos minutos y probablemente con quien me conecte, pues va a cortarse. Entonces, prefiero cortar y los espero una hora más con ustedes, como siempre hacemos los jueves de quemazón de dos horas. Los espero una hora más. Vayan al baño, hagan pis, díganme quién quiere conectarse. Y estoy aquí de vuelta en menos de un minuto. Un beso. Ya volvemos con una hora más de jueves de quemazón. Recuerden que esto pasa a YouTube y lo pueden disfrutar por YouTube todos ustedes. Ya nos conectamos de nuevo.